Ante la falta de atención de las autoridades y la irresponsabilidad de algunas personas, se crea un basurero clandestino en un predio ubicado frente al Jardín de la Colonia San Pablo, en la esquina de las calles Aniceto Castellanos y Bernardo O'Higgins de la ciudad de Colima. Tras el reporte que presentaron personas del Auditorio de Meganoticias, se constató que en el lugar ya se han tirado ramas secas, colchones, basura doméstica, cartón, entre otros desechos. La basura incluso invade parte de la banqueta de la calle Aniceto Castellanos y la imagen insalubre contrasta con el buen mantenimiento y limpieza que tiene el jardín, lo que es considerado como lamentable por parte de los denunciantes, pues aseguran que el ayuntamiento de Colima ha hecho poco para retirar los desechos, pero también en sancionar a las personas que tiran basura en el lugar. Manuel Pozos, Meganoticias.